Esta vez se ha radicado el proyecto con el que se busca ampliar la licencia de maternidad de 14 semanas a mínimo 18 semanas. Aunque lo ideal, según lo que plantea el proyecto, es que se pueda llegar a las 24. ¿Usted está de acuerdo con esto? Pues para mí es suficiente. No son suficientes pues lo que está antes y por el contrario, entre más tiempo la mamá pase con el bebé, pues mucho mejor. ¿Tú estás de acuerdo con que se amplíe la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas o crees que las semanas que están ahora son suficientes? La verdad, con las semanas que están es suficiente. El contra de eso es que pienso que de pronto menos entidades y empresas van a contratar mujeres, especialmente en riesgo de embarazo, como en edades donde usualmente quedan embarazadas y eso no va a ser bueno para la mujer y en realidad no creo que se necesite mucho más de ese tiempo. Yo pienso que es mejor que las amplíen, ya que se necesita que el bebé tenga más tiempo con su mamá. Que se amplíe, con eso así los hombres respondemos.